El FMI cree que la crisis acarreará pérdidas por valor de 3,4 billones de dólares al sector financiero, una cifra menor que la calculada hace seis meses, gracias a la recuperación de las bolsas. En esa fecha, el Fondo Monetario Internacional hablaba de 4 billones de dólares. Y lo que ha cambiado entre un estudio y otro es, precisamente, el comportamiento de las acciones, que en el último medio año han experimentado uno de los repuntes más altos en la historia bursátil reciente. El índice Dow Jones de industriales, por ejemplo, ha subido un 48% desde su mínimo del 9 de marzo, mientras que el índice general de los mercados emergentes ha repuntado un 80%. Pero la subida de las bolsas no quiere decir que esté todo ya bien en el sector financiero, ya que el aumento previsto de sus ingresos no compensará las pérdidas y su reacción será prestar menos, según este organismo.